Si el jefe de una mafia fuera la psiquiatra, al final de la semana acabaría en el maletero de su auto con la psiquiatra. Eso nunca sucedería. Me llamo Michael Francis y soy un ex capo de la familia criminal Colombo, una de las 5 de Nueva York de las familias La Cosa Nostra. Ahora vivo en el área de Los Ángeles y estoy aquí para dedicarme a ser crítico de cine. ¿Cuánto hay de verdad? ¿El padrino? Esto nunca sucedería, en primer lugar. Implica demasiado trabajo y hay demasiados hombres. Los golpes de la mafia no se hacen así. Se hacen a una distancia corta, con pistolas de pequeño calibre y escopetas. Nunca vi nada como esto. Sé que en los años 20 usaban ametralladoras, entonces se llamaban subfusiles Thompson. Para mí esta escena es un poco surrealista. Calificación 1-4 Analízame Siempre había un tipo de ese tamaño, en todas las bandas y en todas las familias siempre había alguien así de fuerte, porque los italianos comen mucho. Dudo que se reuniera tanta gente. La última vez que ocurrió algo así fue en Appalachia, en Nueva York, cuando vinieron hombres de todo el país. Probablemente hicieron esta escenario, probablemente hicieron esta escena inspirándose en eso. Desde que entró la policía en aquella reunión, nunca más volvió a suceder, y eso es un hecho. Calificación 1-4 El Padrino 2 Nos infiltramos en la sociedad en todos los niveles, desde cualquier tipo de la calle, los innumerables negocios, hasta la Casa Blanca, y nunca verías a un político hablarnos así porque a la mayoría los apoyamos. Y me pregunto si hubiera podido mantener la calma. ¿Qué sería lo correcto hacer? El beso de la muerte, eso creo que era algo siciliano. Seguramente podría haber ocurrido en Italia. Esta es una escena que me toca de cerca, porque tengo un hermano que se convirtió en informante, testificó en contra de mi padre e intentó hacerme daño a mí, y entonces entró en el programa de protección de testigos. Pasé 10 años sin verlo. Es muy difícil de soportar. Desde que me alejé de esa vida, y básicamente violé mi juramento con suelo alejarme, no es que le haya hecho daño a nadie, sino que simplemente me alejé. Si me preguntan si alguna vez temí por mi familia, la respuesta es no. No fuimos contra las fuerzas del orden, ni molestamos a la familia de nadie. En Italia sí que perseguían a tu familia, a las fuerzas del orden, y no hay normas cuando se trata de cosas así. Calificación 1-9 Casino Puedo decir que esta escena es bastante realista, porque es cierto que en los casinos manejados por la mafia, nunca hubiéramos tolerado que nadie hiciera trampas de esa manera. Podrían haberle hecho esto, romperle las piernas, mandarlo al hospital. A pesar de que este es Lefty Resunto, que no era miembro sino asociado, se vistió para el papel. De Niro y Gotti, incluso yo, nos vestíamos bastante bien. Todos los fines de semana tenía bodas y funerales. La mitad del tiempo no sabías quién se enterraba o cazaba, pero ibas por respeto, así que nos arreglábamos, yo tenía 50 trajes. Calificación 1-7 Donnie Brasco Esta probablemente sea una de las escenas más realistas de todas las películas sobre mafia. Es gracioso porque ahora soy orador y cada vez que digo olvídalo, que lo digo por costumbre, la gente se ríe. Esta escena hizo famosa esa frase, igual que la de siéntate. Cada vez que había algún tipo de reunión, era sentados, nos sentábamos y discutíamos un asunto de vida o muerte. Nos sentábamos solo para cenar, todo se hacía sentados. Calificación 1-10 El nombre del juego En primer lugar, es la percepción de que esta persona es un tipo serio que puede hacerte daño, y eso intensifica esa mirada, porque sé que muchas veces la gente decía, lo único que tienes que hacer es mirar a alguien, y se ponen nerviosos. Travolta hizo un papelón. Muchos tipos de la mafia, yo incluido, se metían en el mundillo del entretenimiento. Travolta lo llevó a otro nivel queriendo ser director de cine. Nosotros estábamos más entre bastidores, financiábamos algunas cosas, conocíamos a alguna de esta gente, aprovechábamos las ventajas de eso. Calificación 1-6 Buenos muchachos No creo que se parezca a mí, voy a ser sincero con ustedes, yo estaba en el teatro, acababa de salir de la cárcel y fui a ver esto con mi esposa. Y después de unos minutos me miró y dijo, esto es realmente lo que hacían ustedes. Le dije, es una película, inventan cosas, no hagas caso, apenas dije eso, presentan a mi personaje, me mira y digo, nos vamos, y salí, no sabía por qué me habían metido, era una banda diferente. La gente pregunta de dónde sacamos los apodos. Por ejemplo, había un tipo al que le llamábamos cabeza de gallina, porque solía dispararle a la cabeza a las gallinas cuando practicaba puntería. Enero Mangano, en inglés era Benny Huevos, porque comía huevos todo el tiempo. No fuimos demasiado originales, teníamos a Tony Salerno, que le llamábamos Fat Tony porque era gordo. En esta película hicieron que Henry fuera mucho más, más importante de lo que realmente fue, fue un alma perdida que siempre tuvo un problema con las drogas y el alcohol. Para mí, Joe Pesci es el mejor retrato de cualquier hombre de la mafia. Estaba rodeado de gente de la calle y lo entendía perfectamente. Calificación 1.8 Una luz en el infierno La policía local no se metía con nosotros, le correspondía más bien al FBI, a agencias de investigación como esa, sobre todo a la policía federal. Dudo que alguien, a pesar de que él estaba protegiendo a su hijo, se atreviera a apuntar con el dedo a nadie, por decirlo de algún modo. En la mafia, eso es como decirle a la policía que sabes que uno de esos tipos podría ser culpable de algo. Hacer eso significa convertirse en una rata o un soplón, y eso tiene un precio. Calificación 1.4 Calles peligrosas Esta escena de préstamo de dinero es muy adecuada, prestamista, usurelo, todo eso de prestar dinero con intereses muy elevados. Toda la gente que tenía dinero y estaba en ese mundillo se metía en esos negocios. Hace muy bien su papel, a día de hoy, por su forma de interpretar. De Niro se cree que es un tipo de la mafia, ha impregnado su carácter. Calificación 1.7 Los Simpsons Se cayó del camión es lo que dice Homero y lo que decíamos nosotros cuando traíamos ropa, trajes, aparatos electrónicos o lo que fuera. El secuestro era muy frecuente en su día, sin lugar a dudas, y había hombres que ejercían como secuestradores profesionales. Hoy es muy difícil, pero antes era más fácil cambiar los números de la matrícula, hacer un auto nuevo, y nadie podría encontrarlo. Calificación 1.6 El Irlandés A ver, personalmente yo estoy un poco harto de ver esta película, porque sé que la historia de Sirhan es ficticia. Es que no mató a Hoffa. Yo no conocía a Jimmy Hoffa personalmente, pero es de mi época, y tengo una idea de lo que de verdad sucedió allí. Era un tipo testarudo y era uno de los más poderosos del país en ese momento. Recuerden esto, si controlas a los camioneros. Controlas un país en gran medida. Primero, tienes trillones de dólares en tu cuenta, y segundo, convocas una huelga de camioneros y tienes a dos millones y medio de personas paradas. No se entrega nada, se detiene todo, es un poder enorme. El asesinato de Joey Gallo está fatal. Yo sé a ciencia cierta lo que pasó allí, porque era nuestra época. Yo estuve en el medio, no fui el que disparó, no me malinterpreten, pero sabía que era de nuestra familia. Que él fuera tan franco hablando de ello está muy mal documentado. La escena es correcta, lo mató de esa manera, salió a la calle, lo llevó allí y su familia estuvo allí todo el tiempo. Pero no fue si eran quien lo mató. Calificación, un 6. Los intocables. Estaba muy bien caracterizado. Todo el mundo piensa en Al Capone como un hombre de 40 o 50 años, pero tenía 29, murió con 30. Al Capone era lo máximo en las películas, pero en realidad no era así con nosotros. A nadie le importaba demasiado. Incluso mi padre dijo, lo echamos de Brooklyn y se fue a Chicago. Y eso que mi padre es un 103, así que estaba con todos estos tipos. Desafortunadamente me preguntan todo el tiempo sobre los asesinatos en esa vida. Y les diré lo siguiente. El asesinato se tomaba muy en serio, solo lo aprobaba el jefe. Yo tengo muchísima suerte de estar aquí donde estoy ahora, en vez de muerto o en prisión como casi todos mis socios. Calificación, un 5. Los soprano. Si el jefe de una mafia fuera la psiquiatra, al final de la semana acabaría en el maletero de su auto con la psiquiatra. Nunca sucedería. Es totalmente impensable. Que si un jefe de la mafia golpeaba a alguien, el tipo se volviera contra él. Y menos delante de gente. Nunca se le levanta la mano a un jefe de la mafia. No importa quién seas, si lo haces, eres hombre muerto. Y lo saben, así que esto no es una escena realista. David Chase me llamó a través de un amigo mío, Jackie Hillary, que trabaja en una agencia de talentos y me dice, estoy haciendo esta serie para Fox y te queremos como consultor. Y dije, es que estoy en libertad condicional y eso, así que lo rechacé. Soy estúpido, era lo soprano. Siempre me he preguntado por qué. Me contactó. Cuando construyeron mi casa allá por los años 60, el gobierno, el FBI, instaló un micrófono. Nos lo pusieron en la cocina y escuchaban muchas de nuestras conversaciones diarias. Y les puedo decir que la madre de Tony Soprano se parecía mucho a mi madre. Tal vez se acogió a la ley de libertad de información. Tal vez hizo algo. Pero se apoderó de esas cintas de vigilancia y construyó ese personaje. Basándose en mi madre, es que pondría la mano en el fuego. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él sobre eso. No es cierto que no pusieran pantalones cortos. Un día de verano caluroso, estos hombres se sentaban frente a sus clubes sociales y estaban en pantalones cortos. Incluso el jefe. Eso no es cierto. Si vas en barco, llevas pantalones cortos. Quizás se lo dijo alguien, pero no sabe lo que estaban diciendo. No es cierto. Elificación. Un 7. Un 8.